Bienvenidos una vez más a De Polo a Polo, Política de Frente. Hoy nuevamente con el hombre que se pone la camisa de verde. Estamos hablando de Gabriel Arias, candidato para la alcaldía de la ciudad de Cartago por el partido verde. Gabriel, bienvenido nuevamente a De Polo a Polo, Política de Frente. ¿Cómo estás y cómo te sientes ya en esta recta final? Bueno, buenos días primero que todo. Estoy muy bien, gracias a Dios, después de unos quebrantos que no han faltado de salud. Pero muy bien y muy optimista estos últimos días haciendo la campaña en la calle. La verdad es que ya hay mucho reconocimiento de la gente y me gusta mucho porque estamos cumpliendo unos objetivos muy importantes y es que el último mes queríamos entrar en mucho diálogo con la comunidad y así está siendo. Mucho diálogo, la comunidad nos está llamando, nos está preguntando, nos está sugiriendo. Entonces estamos muy contentos en esta última recta, en esta recta final. Gabriel Arias, ¿por qué hace un llamado a la comunidad para que haga uso de ese voto de opinión, Gabriel? A ver, Eris y a toda la comunidad se lo digo. Es que el partido Alianza Verde y con la candidatura de Gabriel Arias a la alcaldía, nosotros le apuntamos es al voto de opinión. Nosotros estamos convencidos de que es ese voto el más importante, el que puede recuperar la ciudad de Cartago para los cartagüeños. Hay que explicarle a los cartagüeños porque mucha gente no entiende qué es el voto de opinión. ¿Y quiénes pueden participar de ese voto de opinión? El voto de opinión es un voto responsable, es un voto a conciencia, es un voto con conciencia y voluntad. Ese es el voto de opinión. ¿Y quiénes pueden participar? Todos los ciudadanos pueden hacer parte del voto de opinión, votando con responsabilidad, pensando en que las familias, los hijos, toda la descendencia, que toda la sociedad merece que en Cartago haya un mejor futuro. Entonces, con ese voto de opinión garantizamos absolutamente que Cartago pueda estar mejor. Y cada cuatro años la democracia nos da la oportunidad de elegir. Ya el 25 de octubre vamos a tener esa oportunidad y con el voto de opinión, vuelvo y repito, vamos a poder transformar la ciudad. Gabriel, es impresionante, Cartago tiene un potencial electoral de unos 110 mil personas que están aptas para salir a sufragar, hacer uso de esa fiesta democrática, pero no llegamos ni al 50%. Hay una apatía impresionante con el tema de las elecciones, la gente no está creyendo en las elecciones. Se nota porque no salen a votar. ¿Como candidato qué hacer para quitarle esa apatía a la comunidad y que salgan a sufragar el 25 de octubre? En realidad ese abstencionismo llega más o menos al 50%. Y ese abstencionismo tiene su razón de ser, tiene su razón de ser. Pero precisamente lo que estamos tratando de hacer para que ese abstencionismo se merme, es precisamente llegarle a la gente, convencer a la gente de que sí hay buenas opciones, convencer a la gente de que el voto debe ser por buenos candidatos, por los mejores candidatos. A la gente hay que convencerla de una cosa herida, de que se saquen de la cabeza votar por conveniencia, que pasen de votar por conveniencia a votar por convicción. Cuando votamos por convicción, cuando votamos por ideas, cuando votamos analizando programas, cuando votamos analizando candidatos, entonces vamos a poder elegir mejor. Y dentro de cuatro años la gente va a estar más tranquila. Si hoy votan a conciencia y nos va bien en un gobierno, la gente en cuatro años va a decir, sí, vale la pena salir a votar por unos buenos candidatos. Ese es un trabajo muy difícil sobre todo para ustedes como candidatos. Ese es un trabajo absolutamente difícil, y más cuando vamos en tantos años de incredulidad de la comunidad en la clase dirigente. Incredulidad que se la ha ganado la clase dirigente. Esto no es gratuito. Y recuerden que yo siempre hago referencia, porque no le voy a echar el agua sucia solamente a Cartago. Es una problemática de todos los municipios del país. Pero yo le digo a la gente, hagamos un ejercicio. Lo he dicho varias veces. Prendan un noticiero de televisión, de radio, lean la prensa, y protagonista de primera página, escándalos de corrupción de la clase política. Cada cuatro años, los ciudadanos se sienten engañados, porque normalmente prometen unas cosas que nunca van a cumplir. O se hacen elegir y se convierten los mandatarios en unos reyesitos, inalcanzables, en donde ya la comunidad no tiene la oportunidad de dialogar con ellos. O hacen la política, por ejemplo, como yo la estoy haciendo en este momento. Andando a la calle, entrando a todos los negocios, saludando a todas las personas, dialogando con todo el mundo. Pero que cuando se llegue allá, el político se olvidó de hacer eso. Entonces, la gente tiene por qué estar apática con la política. Pero yo vuelvo y les repito, no peleemos con la democracia. La democracia nos da la oportunidad cada cuatro años de cambiar a los que no sirven, de cambiar a los corruptos y a los politiqueros, de elegir mejor para que la sociedad y las comunidades estén mejor. Pero nosotros desperdiciamos la oportunidad. Entonces, no peleemos con la democracia. Peleemos contra los corruptos y contra la politiquería, y verá que vamos a poder sacar adelante nuestro municipio. ¿La solución no es dejar de ir a votar? Dejar de ir a votar es seguir dejando el camino pavimentado para que quienes han venido gobernando lo sigan haciendo. Porque ellos tienen las personas casi definidas que votan por ellos. Y quienes pueden dar el cambio son precisamente el voto de opinión, que es una gran franja. Y vuelvo y repito, todos los ciudadanos pueden pertenecer a ese voto de opinión. Quienes pueden dar ese gran cambio son los abstencionistas. Cambiemos de chip. No sigamos dando la oportunidad. Que por no ir a votar sigan llegando los mismos. Quienes pueden dar ese cambio, el voto en blanco. El voto en blanco es una cosa muy importante y es una forma de protestar, de decir, estoy de acuerdo con la democracia, más no estoy de acuerdo con los candidatos que se presentaron. Pero analicen que hay buenas opciones. Y si hay buenas opciones, a toda la comunidad se lo digo, ¿por qué no votar por una de esas buenas opciones? El Partido Alianza Verde en este momento está presentando una muy buena opción. Y que no sea solamente porque yo lo estoy diciendo. Yo invito a la gente a que dialogue conmigo, a que lea no solamente el volante. El volante es un pincelacito de lo que es el programa de gobierno. Yo invito a la gente a que consulte el texto completo del programa de gobierno. Que allí en el volante que yo he repartido, que ya he repartido 85.000 en Cartago, hay una dirección en donde se pueden meter y pueden consultar ese texto completo. Lean el texto completo del programa de gobierno, entérense y lean también los otros programas de gobierno. Y conozcan los candidatos. Es que es muy importante conocer los candidatos. Yo a alguien le decía en estos días, es que conocer el candidato no es solamente para conocer sus ideas, sus propuestas, sino que tienen que saber si el candidato sí está preparado, si el candidato es educado y decente. Que es que son ingredientes muy importantes que juegan un gran papel en el desempeño de un mandatario local. Gabriel, ¿de pronto te has encontrado en la calle gente que se desquite con usted como candidato y diga yo no creo en políticos? Sí. Yo me he encontrado con personas que no creen, están decepcionados, en este momento cada vez menos, cada vez menos me las encuentro porque me han ido conociendo, pero no falta la gente apática que lo manifiesta, que lo manifiesta. Unos con el gesto de la cara, otros se atreven a decir alguna cosa, alguna palabrita, otros muy poquiticos, a veces con agresividad en su forma de hablar. Pero yo les digo una cosa a esas personas, ¿será que no tienen razón con la apatía y la desconfianza que le tienen a la clase política y a la clase dirigente? Yo les llevo este mensaje. Porque sí, tienen toda la razón en estar enojados, pero no se enojen con la democracia. Cóbrensela a los que lo han hecho mal y denle la oportunidad a quienes lo van a hacer bien, a quienes lo pueden hacer bien. Y esa oportunidad no es personal. Por ejemplo, en el caso de Gabriel Arias, la oportunidad no es para Gabriel Arias como político, la oportunidad es para toda la sociedad y ahí sí entra Gabriel Arias como parte de la sociedad. La oportunidad es para todos los cartagüeños, porque vamos a tener la oportunidad de recuperar la ciudad de Cartago. ¿Para quién? Para los cartagüeños. ¿Cuándo eso pasa? ¿Cuándo hay de pronto un rechazo? ¿Qué hace usted? La verdad es que sea el espacio. Uno para decir, normalmente respondo con palabras de cultura, invitando a la gente a que cambie, a que modere esa forma de ser. Pero en ocasiones, como me ocurrió esta semana, hice a la oportunidad para presentar de manera pública disculpas, estaba con un malestar, un cólico que me hizo ir donde el médico y resulta que tenía, en realidad tenía un virus. No era cualquier malestar simple, sino que tenía un virus. Y en estos días, alguien en la comunidad, algo así me pasó con alguien y yo reaccioné más bien brusco, porque no siempre está uno, y vuelvo y repito, estaba indispuesto y no es la manera de hacerlo. Yo, Gabriel Arias, como candidato, que estoy hablando de tanta cultura y tanta educación, entonces lo que tengo que hacer es llegar a las personas con el mensaje de cultura ciudadana y de educación para que transformemos también esa forma de sentir, para convencer a la gente de que sí hay una forma de cambiar. Él es Gabriel Arias, candidato para la alcaldía de la ciudad de Cartago por el Partido Verde. Nuevamente nos acompaña aquí en De Polo a Polo, Política de Frente. Gabriel, ¿por qué votar por la lista? No solo por usted como candidato a la alcaldía, por el Partido Verde, sino por sus concejales, por el candidato que tienen para la asamblea del departamento. Es muy claro una cosa. Cartago, como todos los municipios, hace parte de un departamento. Un departamento que tiene unas autoridades, un departamento que tiene también un cuerpo colegiado que influye las decisiones en todos los municipios del departamento, que me refiero a la asamblea departamental. La asamblea departamental aprueba unos actos administrativos que se llaman ordenanzas. Y esas ordenanzas tienen aplicación en todos los municipios del departamento. Siendo así, a los cartagüeños también nos interesa que en la asamblea departamental haya amigos nuestros, haya amigos de Cartago. Y ahí es cuando yo invito también a toda la comunidad que nos acompañe a votar también por la lista a la asamblea del departamento por el Partido Alianza Verde. Cartago va a necesitar, con sus autoridades locales, el apoyo del departamento, de la gobernación, de la asamblea. Y si tenemos amigos en la asamblea, va a ser mucho mejor gestionar proyectos para la ciudad de Cartago. En cuanto al Consejo, la lista del Consejo de Cartago por el Partido Alianza Verde tiene una cabeza muy importante. Ustedes saben que es una lista cerrada. Y la cabeza de lista es la abogada Claudia Carvajal. Claudia Carvajal es una persona muy interesada por las cosas del municipio, es una persona recta, y es una mujer que puede llegar al Consejo para que el Consejo de Cartago por fin tenga mujeres. El Consejo de Cartago actual son 17 hombres, no hay ni una mujer. Y hace falta que esté la mujer allá también ordenando, opinando, persuadiendo, educando a los otros compañeros y para que haya una buena contribución con la administración. Ahora, Gabriel Arias llega a la alcaldía. Es más fácil gobernar la ciudad si tenemos amigos en el Consejo, si tenemos concejales, y no para que vamos a acolitar cosas mal hechas. Al contrario, y ahí es donde quiero hacer énfasis, ¿por qué la importancia? Yo estoy hablando de que el Consejo tenga absoluta independencia del alcalde y de la administración municipal. Pues los candidatos al Consejo por el Partido Alianza Verde son conscientes de eso y están totalmente de acuerdo. O sea que vamos a tener esos concejales del Partido Alianza Verde que van a tratar de persuadir a los compañeros a que tengan independencia y que le respeten la independencia también al alcalde para que podamos progresar. a que hay que hacerle el control político a la administración y al alcalde. Esos son también los candidatos del Partido Alianza Verde si llegan a ser concejales. No porque sean del mismo equipo político vaya a esperar la comunidad a que no me van a hacer control político. Si algo me interesa a mí es que haya un buen control político y quién mejor que los amigos, si realmente son amigos para que estén pendientes de ese control político. Miren, es muy factible y yo soy un ser humano y es muy factible que uno se pueda equivocar en alguna actuación dentro de la administración. Equivocar. Diferente a tener mala fe y tener mañas en la forma de administrar. Uno se puede equivocar y unos concejales amigos nuestros pero con toda objetividad nos van a llamar y nos van a jalar las orejas. Alcalde está haciendo las cosas mal hechas. ¿Por qué? Porque mire que se equivocó en tal procedimiento y lo correcto es este otro. Entonces vamos a tener en el Consejo de Cartago si llegan concejales del Partido Alianza Verde no una alianza con ellos para hacer lo que no se debe hacer. No. Un control objetivo para que la administración pueda marchar por el mejor camino. ¿Cómo sería una administración de Gabriel Arias? A ver, una administración de Gabriel Arias en primer lugar mucha equidad con toda la ciudadanía. Aquí no van a haber ciudadanos de primera, segunda o tercera clase. Todos los ciudadanos en una eventual administración de Gabriel Arias van a tener igual trato. Van a tener igualdad de oportunidades. Dos. En una administración de Gabriel Arias los funcionarios que estén al interior y es un llamado desde ahora y un mensaje desde ahora pueden tener la absoluta tranquilidad de que no llego a perseguir a ningún funcionario por colores políticos por convicciones por ninguna causa. lo que sí digo desde ahora es de que no va a haber espacio para los corruptos. No va a haber espacio en la administración de Gabriel Arias para la delincuencia. No va a haber espacio para los delincuentes de cuello blanco dentro de la administración. vamos a cambiar vamos a cambiar estas cosas. En la en el nombramiento de funcionarios lo he dicho muchas veces en la administración de Gabriel Arias va a haber un proceso de selección en donde lleguen los mejores y las mejores a gobernar con el alcalde y en donde lleguemos con independencia y autonomía para poder hacer las cosas bien hechas. Con respecto a la contratación cero intermediarios en la contratación es que la ley marca el rumbo dice cómo es que se debe contratar es la ley la que la que dice cuáles son los requisitos sea contratación directa sea contratación con licitación sea la contratación de que se trate pero es la ley la que dice de qué manera se debe hacer y para eso hay unas dependencias en el municipio y hay una asesoría jurídica dentro del municipio en donde vamos a agotar todo ese trámite. En cuanto al contacto con la comunidad vamos a tener contacto permanente con la comunidad de qué manera mucha gente me ha preguntado en la calle usted si va a volver a la calle así de queridito como viene ahora en elecciones yo les digo claro que vamos a volver pero les dejo muy claro vamos a hacer una caminata mensual por cualquier parte de la ciudad entrando como lo hacemos ahora a saludar la gente a tener un diálogo directo con la gente y yo le digo y no esperen que eso sea todos los días porque entonces ustedes mismos me van a criticar porque a qué hora me siento a trabajar lo que tengo que trabajar por la comunidad dos se va a hacer un consejo barrial de manera semanal en donde nos traslademos a una comunidad para que nos cuenten qué está pasando allí qué necesitan pero que nos cuenten de primera mano que tengan ese contacto directo con el alcalde tres perdón algo muy importante por fuera ya de esto vamos a tener en cuenta la comunidad para la elaboración del plan de desarrollo qué es esto el plan de desarrollo es la carta de navegación que tiene el municipio por cuatro años lo que se planea hacer en esos cuatro años pero no lo vamos a planear a puerta cerrada en la alcaldía lo vamos a hacer en contacto con la comunidad directamente porque es que es la comunidad la que sabe cuáles son las necesidades cuáles son las obras prioritarias que se deben hacer otro aspecto importante el presupuesto de la vigencia anual es decir el presupuesto que se aprueba cada año primero de enero 31 de diciembre también vamos a hacerlo en contacto directo con la comunidad por los mismos motivos que acabo de mencionar y vamos a trabajar por un ingrediente muy importante que lo manda la ley y es el presupuesto participativo el presupuesto participativo ¿qué es? es una parte del presupuesto de inversión que lo vamos a trabajar directamente con la comunidad eso sí con mucha planeación y con mucha vigilancia para que las cosas se hagan bien hechas y el gasto no se desborde que en realidad cumpla el objetivo de llegar a las comunidades en la inversión que debe hacerse Gabriel han habido de pronto algunas otras campañas que le han coqueteado con el tema de adhesiones y qué piensas de este tema de las adhesiones a ver si hubo ha habido algunos coqueteos la posición del partido alianza verde es una y muy clara hacemos una sola alianza y es con toda la comunidad de Cartago no hacemos alianzas con ningún partido político ni con ningún grupo político sea incluso el momento para decir con absoluto respeto porque tengo absoluto respeto y absoluta consideración con mis compañeros de contienda electoral y con todos los partidos políticos pero sea la oportunidad para enviarles un mensaje no me inviten a estas alianzas no me gusta yo yo no solamente hablemos de Gabriel Arias el partido verde quiere conservar total independencia y autonomía y ahí es cuando yo quiero llevarle un mensaje a los simpatizantes del partido alianza verde tengan la tranquilidad simpatizantes de alianza verde que en Cartago hay una dirección en este momento que no los va a defraudar que no los va a dejar tirados que ni ahora hace alianzas ni después de las elecciones porque no nos interesa si no llegamos a la alcaldía que nuestra intención es llegar obviamente pero no nos interesan ni siquiera participaciones burocráticas porque primero está el partido alianza verde y desde el partido alianza verde vamos a poder si no llegamos si no logramos ese gran objetivo de administrar la ciudad que tenemos confianza en que lo vamos a llegar pero si llegare a no suceder vamos a estar muy pendientes de contribuir con la administración y como mirando estando pendientes vigilantes de que si gobierne bien porque si no está gobernando bien vamos a ser muy objetivos en las en nuestras apreciaciones pero se lo diríamos directamente a la administración y hay muchas cosas que el partido alianza verde va a poder seguir haciendo por la comunidad usted cuando se ha sentado con esas personas que quieren adherir a otras campañas y que le están coqueteando de que forma les dicen no yo les primero que todo les llevo un mensaje y les digo respeto como están haciendo las cosas pero no las comparto y que rico les digo yo que cambiaran esa forma de proceder político la política se hace con ideas con propuestas no con negociaciones es que la política no es un negocio y la han distorsionado en el transcurso de los años la misma clase de dirigentes la ha distorsionado la convirtió en un negocio y la política no es un negocio la política es el arte de servir a la comunidad entonces yo trato de persuadirlos y los llevo a que piensen en sus familias en sus hijos en la sociedad entera de que merece un cambio de que no merece de que las cosas en la política se sigan manejando de la manera como se han venido manejando bien Gabriel usted es una persona que es de Cartago pero que hace muchísimos años se fue que está en el departamento de Antioquia que está en esa hermosa ciudad de Medellín con toda su pujanza con todos los desarrollos que vemos diariamente hagamos una comparación de cuando te fuiste ahora que vuelves con ganas de hacer algo por tu ciudad ¿qué cambios ha tenido? a ver en primer lugar cuando me fui era porque en Cartago estaba sin trabajo sin forma de estudiar y en Medellín se me abrieron las puertas gracias a Dios porque aquí hubiera yo no sé que hubiera sido de mí si me hubiera quedado en Cartago yo siempre digo era el destino era la ruta que me tenía Diosito trazada para mi vida hoy en día hay un gran cambio gracias a Dios en Gabriel Augusto Arias y es porque pude educarme pude estudiar una carrera pude tener la oportunidad la gran oportunidad de trabajar con la Contraloría General de Medellín entre muchas otras entidades haciéndole auditoría a muchas entidades de la administración pública de Medellín y eso me dio una gran visión además que en la parte política sí que agradezco haberme ido para Medellín yo siempre era un inconforme yo desde los 17 años me vinculé a la política a lo que había en su momento y yo me preguntaba todos los días por qué así por qué pidiendo hojas de vida por qué dando dadivas para las votaciones yo toda la vida me preguntaba y le reclamaba a los jefes pero nunca recibí una respuesta que me diera tranquilidad en el año 2003 en Medellín me encuentro con Sergio Fajardo y veo que Sergio Fajardo hace todo lo contrario a la política tradicional Sergio Fajardo hizo todo lo que yo estaba reclamando lo que reclamaba en el transcurso de mi vida y ahí fue cuando me di cuenta de que la política sí se podía hacer diferente entonces le agradezco en esta parte demasiado a la vida y a lo que me tenía deparado el destino de haberme ido para Medellín porque eso aterrizó mis convicciones políticas eso hizo que yo llegara a esta madurez política y por eso hablo de la manera como hablo en la política Gabriel muchos éxitos muchas gracias en toda esta fiesta democrática que se avecina y en su vida diaria muchas gracias a la comunidad un último mensaje voten bien voten bien pensemos en el bienestar de todos los cartagüeños y de Colombia entero él es Gabriel Arias candidato para la alcaldía de Cartago por el partido verde estuvo también en De Polo a Polo Política de Frente ¡Suscríbete al canal!